Nos quedamos sin nada, no tenemos una vaca, un chivo, un borrego, nada, absolutamente nada. Se acabamos con todo porque se puso mal a la niñita y los tuve que vender y quedamos a nada, a nada. Y así andamos todos batallando aquí en el rancho, pues no hay trabajo. ¿Sí quieres un tractorcito? Sí. ¿Te gusta sembrar la milpa? Sí, y un burrito como para ponerle el asiento y para sembrar. Y un caballito para que, el que monte el señor posee el caballo. Mira, muchas de las personas que nos están viendo allí, cuando eran niños tenían deseos como tú de algún juguete, mijo. Que vivieron así como ustedes. ¿Tú, mija? ¿Qué quieres? Mona. ¿Mona? Ella nomás dice que es mona. ¿Quién más monas? Saludándoles, su amigo Mero Puente, el día de hoy desde acá, desde una comunidad que se llama La Ordeña, en el municipio de Villanueva, Zacatecas. Es una comunidad, pues algo apartada, la verdad es que sí, está algo retiradilla de la cabecera municipal de Villanueva. Pero está muy bonito, es una comunidad pequeña, con bonitos paisajes acá, cerca de la sierra, acá, entre estas praderas. Aquí nos comentaron de una familia, de una familia muy humilde. El día de hoy venimos a visitarlos y a platicar con ellos, sobre todo a saludarlos. Y por ahí les traemos un regalito. Entonces, vénganse, vamos a saludar y para que conozcan a esta familia. Aquí es en el municipio de Villanueva, Zacatecas, tierra de nuestro paisano don Antonio Aguilar. Y sí, les decía, nos platicaron de esta familia. Que se la está pasando media difícil. El día de hoy dije, pues vamos a visitarlos y a saludarlos. Y andan trabajando, es gente trabajadora, eh. Gente trabajadora. ¡Conmigo! Buenas tardes, vénganse, pásale. Miren, allá andan, vénganse. Miren, aquí están, tienen dos niños. Hola, mijo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Roberto. ¿Y tu hermanita, cómo se llama? Hola, mija. Karen. Salúrame. Es que está llorando, por eso no queda la dura. Está, está llorando, está llorando, mija. Sí, mija, es que andaba llorando allá. Porque fueron con mi papá y por eso la dejamos aquí y por eso la llevamos allá. ¿Y anda trabajando tu papi? ¿Eh? ¿Y qué anda haciendo tu papá? Eh, papá, ay, de Ocupa, échale piedras para acá porque no se caiga la pedra. ¿Cuántos añitos tienes tú, mijo? Cuatro. ¿Cuatro añitos? Sí. ¿Y no vas a la escuela? No. ¿Todavía no vas a la escuela? No. ¿Cuántos tienes, mija, dos? Ocho. Ah. Es que ya sabe decir ocho. A ver, di buenos días. ¿Di buenos días? Sí. Ah. ¿Te la estás enseñando? ¿Eh? ¿Tú la estás enseñando a hablar? No, mi mamá la enseñó. Ah, muy bien, mija. Sí. Vamos a ver a tus papás. ¿Te acompañas? Sí. Vente, vamos. Miren qué bonitos niños. Están pequeñitos. Hermanitos. Qué chulada nuestra gente, mija. A veces me desespero. Digo, pues, ¿cómo le hacemos para ayudar a tanta necesidad que hay? Y miren qué precioso. ¿Ese es tu sombrerito, mijo? ¿Ese es el que usas? ¿Sí? Sí. Vean qué gente tan trabajadora. Acá anda el amigo y la señora trabajando. Así debe de ser. Miren. Miren la señora, qué fuerte, por cierto. ¿Qué va, amigo? ¿Qué anda haciendo? De aquí andamos en una... Un... Un... Un bordito, mire. Una presita aquí para que... Para que agarren agua aquí para regar unas cañitas que están ahí. ¿Para recolectar agua? Sí, para... Porque de aquí no hay nada, mire, de... De base, pero es un poquito ahí nomás para eso, para... A ver si agarra poquita agua ahí. Y la anda haciendo a puro pico y pala. A puro pico y pala, ¿cómo ve, mire? De ahí andamos sacando poquita piedra. No hay tierra, pero pues ahí le escarbamos un poquito de donde haya para pasarle y... Y echarle un poquito más para que agarre un poquito de vaso de agua ahí para... Echarle agua a las cañitas como ve. ¿Y ella es su señora? Ella es mi señora, sí. Y anda ayudándome a sacar piedra y... Y a echarle nuestra tierrita aquí arriba. Ahí vamos echándole. Ya tenemos unos dos, tres días, ¿sabes? Pero no, no avanzamos nada. No hay tierra, nada. Y piedra batallando, mire, nomás la cantidad de piedra que hay. En la carretilla. En la carretillita, Pedro. Miren, la carretillita, ¿cómo está? Pues ya, ya anda haciendo un... Milagros, diga. Ya anda haciendo un milagro, ya anda muy apenas. Y aquí con sus niños. Ahí andan también los niños. A ver, a ver hasta dónde aguanta, ¿eh? ¿Verdad? Ay, qué bien. ¿Cómo, güey? No, pues qué bien. Oiga, pues nos platicaron de ustedes, este... Venimos a visitarlos. Por allá traerles un regalito, amigo. No, pues muchas gracias. Lo ocupamos mucho, mire. Es que nosotros... Hemos estado muy necesitados de... Económicamente. Hemos estado muy necesitados porque... Teníamos... Teníamos una niñita mala. Y se nos puso malita. Tenía conmociones y epilepsia. ¿La niña era más grande que estos niños? Ella era más grande. El niño tiene cuatro años y medio. Y la niña dos y medio. Y era la más grandecita, la primera. Y se nos puso mala de los cinco meses de nacida. Y así duramos mucho tiempo ahí llevándola. Y al último día no la quisieron al hospital general. Que porque... Ya no pudieron hacer nada. La tuvieron entubada y no la mandaron para Guadalajara. Al hospital civil viejo. Y ya duramos también como unos... Casi cerca de... Unos tres años más o menos. Y allá se me acabó mi niña y... ¿Se murió la niña? Se murió. Miren... Aquí en el rancho, aquí donde vivíamos, no tenemos nada. Nomás de estos dos niñitos. Y aquí hemos batallado mucho porque... Teníamos unos animalitos. Hay poquitos. Unos eran de mi aparte mismo. Pero... Se acabamos con todo porque se puso mal a la niñita y... Los tuvo que vender. Los tuve que vender y quedamos a nada. A nada. Y así andamos todos batallando. Aquí en el rancho no... Pues no hay trabajo. Aquí no hay trabajo. Aquí la gente lo que siembra es puro maíz. Y... Y esos pedacitos pequeños. Pedacitos pequeños porque, mire, aquí es puro tepetatal. Aquí casi la agricultura, pues no, no, no funciona. Aquí más bien es la ganadería. La ganadería porque... Sí, nomás que también cuando... Como ya ve que estos años han sido malos para llover, pues también el pasto no... No funciona. No, no, no crece y no dura. Y aparte, pues no levanta nada de cosecha porque no llueve. Han sido unos años muy malos. Y le digo y... Entonces usted tenía sus vaquitas y las vendió para curar a la niña. No, mi niña, sí. Hizo la lucha hasta que Dios dijo ya hasta aquí. Duramos, duramos mucho tiempo. Mire, ella duraba, por decirlo, en el hospital internado, duraba un mes, dos. Y aquí en la casa durábamos un día o dos también. Y a veces nos regresamos el mismo día para atrás, se ponía malita. Y le echamos todas las ganas a curarla porque era una niñita más grande. Y toda la gente la conoció, esta niña aquí en el rancho. Y toda la gente se dio cuenta de esto porque aquí vivíamos nosotros. Y tuvimos que ir hasta allá y nos quedamos sin nada. No tenemos una vaca, un chivo, un borrego, nada, absolutamente nada. Y la gente nos conoce y así hemos estado solos. Entonces, de primero un poquito nos apoyaba la familia, pero ya después, como miraban que ella no se aliviaba y pues como que se fueron un... Ya alejando un poco de nosotros y de todo y batallamos mucho con nuestra niña. Y aquí estamos, mire, así como estamos, nomás tenemos... Tengo estos dos niños de familia, la señora y yo. Pero aquí no tenemos hermanos, no tenemos nada y no tenemos apoyo de nadie ni de nada. ¿No les ayuda la presidencia municipal? No, no nos ayudan bien el presidente municipal aquí un día a la iglesia. Aquí hay una... La gente se juntó y le pedimos una ayuda y... Sí, no dijo que no, dijo que sí, pero pues no... ¿No dijo cuándo? No. Sí, aquí estamos olvidados de... Pues necesitamos el apoyo, necesitamos el apoyo muchísimo porque le digo, no tenemos recursos de nada porque aquí no tenemos trabajo, no hay trabajo. Entonces aquí estamos olvidados de todo, no tenemos trabajo, no tenemos nada. Y ni de dónde echar mano. Se enferman los criaturitos, vamos a la clínica Villanueva, pero también no tenemos en qué moverse. Aquí no hay, no hay... Aquí son ranchos muy olvidados. Oiga, me decía por ahí un señor por ahí en la calle que aquí ni tiendas hay, ¿verdad? Aquí no hay tiendas, aquí no puede comprar un aceite, aquí no hay quien le venda una sopa, un fideo, un... Absolutamente nada, aquí no hay una tienda, no hay nada. Aquí lo que es las huertas, anotan las huertas, aquí la ordeña, palomas, no hay tiendas. Está en Santa Fe, hay una tiendita, pero no todo el tiempo está abierto, casi lo más está cerrado también. No hay nada aquí. Entonces tienen que ir, moverse hasta Villanueva. Sí, aquí, aquí mire, aquí el que tiene modo pues se surte para la semana, por decirlo. Pero como uno que esté bajo de recursos no puede comprar todo para surtirse de todo para ir y comprarse un mandadito de venir, no puede porque aquí no hay tiendas, no hay nada. Y aquí así le hace la gente, sí, hasta que baja al pueblo a surtirse allá a Villanueva. ¿Y cuánto se hace de aquí a Villanueva? Aquí a Villanueva se hace una hora y una hora y media de Alpacito, se va a recito una hora. El camino está mal y ahorita con las lluvias que hay, no ha llovido mucho, pero esto poquito que llovió, el camino está destruidón en partes y entonces pues no se puede caminar recién, más bien despacio porque no se puede, y está lejos. Entonces aquí tiene su carretilla. Acá no, con mi carretilla déjenme la llevo, vienes para traerme un viejito. Sí, tráigasela. No, pues es gente chambeadora. Miren, y este es un pequeño arroyito que está haciendo el señor un estanque, un pequeño estanque a pura pala y pico aquí con la carretilla. Es gente que quiere salir adelante, miren. Ya nos platicaba por allí de, se le murió su bebé más grande y fue causa y motivo que tenían sus vaquitas. Se quedaron en ceros, como mucha gente nos ha pasado yo creo que en algún momento. Pero aquí la vida sigue, hay que echarle ganas. ¿Cómo estás señora? Buenas tardes. Anda usted sacando las piedras. Ando sacando las piedras, cómo ve. ¿Y su esposo se las lleva para allá? ¿Cómo se llama usted? Él se las lleva, Berta Zamora Ramírez. Muy bien. Entonces usted la saca y él se las lleva para allá. Se las lleva para allá. ¿Cómo ve? Qué gente tan chambeadora hay aquí en esta comunidad de la ordeña. Pues muchas gracias. Nos platicaba su esposo que se perdió la niña más grandecita. Perdimos la niña más grandecita, ella tenía cinco años. Y me platicaba con su esposo que a raíz de eso ustedes se quedaron en cero. Sí, nos quedamos, pues teníamos unas vaquitas y las vendimos porque, pues ella porque estaba malita, se ponía mala y la llevábamos. Y vendíamos, pues, los animales para llevarla a curar. Por lo que se podía, pues, para, pues sí, para curarla y todo. ¿Cómo ve? ¿Y se quedó con su dos criaturita? Me quedé con los dos, con ella y con el niño. ¿Y cómo le hacen, señora? Porque me dicen que aquí en este rancho no hay ni trabajo. ¿Cómo le hacen para comer? Pues ahí no la pasamos así, pues así. No hay ni trabajo ni nada, pues aquí nada. Incluso me, por lo que me platicó la yo antes de llegar aquí con usted, señora, platiqué con la gente de aquí en la comunidad. Inclusive ni siquiera la casa es de ustedes. No, es de mi suegro. Nosotros no tenemos nada, nada más mi suegro nos dijo que nos dieron, pues, aquí. Porque, pues, no teníamos dónde llegar. Cuando se nos falleció la niña, pues, nos regresamos para Guadalajara porque la enterramos aquí en el panteón. Aquí en el panteón del rancho. Aquí en el rancho. Y, pues, nos regresamos y ya nos vinimos y mi suegro nos dijo que aquí estaba la casa para llegar aquí porque dónde íbamos a llegar más. ¿Y llegaron en cerotes? Llegamos, pues, con los brazos cruzados, como dicen. ¿Y cómo le hace para comer, señora? Es lo que no entiendo. Pues, como la, así, así la gente que nos conoce y nos ayuda con, que con un mandadito así en vez. Cuando hay trabajo, también su esposo les ayuda a trabajar. También cuando hay trabajo, él le ayuda ahí a trabajar o cuando hay tumba, cuando hay, cuando tumban y todo eso, las tumbaderas y eso. ¿En el campo? En el campo, pues. Pero ese es un trabajo que, ¿de vez en cuando? En vez en cuando, ¿no? De temporada. Ándale, sí, pues, cuando hay las tumbas, como para en octubre y eso. Cortes de frijol y eso, ¿no? Sí. ¿Sí siembran frijol aquí también? Pues, en veces sí siembran, pero, pues, ahora no sembró porque no se dio nada. Veo ahí en su casita que tienen una milpita, ¿verdad? Sí, es una milpita, pero, pues, ahí va también, poco a poco, también no, no, todavía no espiga, como dicen, pues, para verlo. Sí, pues, por ahí le traemos un regalito. No, pues, muchas gracias. Entonces, este, pues, acompáñenme, dejen la barra un ratito. Para que conozca acá para la casa. Ahí dejen su barrita, al cabo, pues, aquí. Fíjense, nada más que gente tan trabajadora, amigo. Gente que quiere salir adelante. Oiga, amigo, ¿y cómo decidió hacer este estanquecito? ¿Cuál es la intención? Pues, mire, es que aquí, les digo, no, no, no hay nada de qué vivir ni nada. Y aquí, ahí en esa casa, aquí le quiero ayudar a ustedes, sembramos unas cañitas ahí. Y aquí, como baja poquita agua, hacerle un estanquecito, a ver si junta un poquito para probar los olotes, como dicen a veces, porque... Para llevarse el agua por gravedad. Sí, porque ahí, como es bajada, mire, para abajo, sí, se puede con una manguera y ponerla allí y echarle agüita a las cañas. Eso no es gran cosa, es poquito, pero, pues, algo, algo, algo que se ayude uno ahí con una agüita para las cañas, porque está muy... Pues, hasta apenas ayer llovió, no ha llovido, no había llovido, estaba muy seco todo y ahí teníamos dos, tres días haciendo eso y pensamos ponerle la pierrita para que no se lo lleve el agua, porque si es pura tierrita, llega. Sí, esa es la piedra, ¿verdad? ¿Y cuántos días tiene metiéndole allí ese trabajo? Ya tenemos como unos tres días, pero queremos subirle un poquito más, nomás que ya como ya llegó el agua y bajó, la tierra ya lo andaba reventando, es un bordito ahí pequeñito. Un vasito de agua ahí, como dicen, pero... Pero ya tenía agua allá, ya recolectó agüita. Es que aquí como es puro tepetate, mire, rápido, junta el agua, eh. Sí. Rápido, pero a ver si no se transmina para abajo, porque ya ve que es poquita tierra. Pero sí la va pisoteando, sí la va pisoneando. Sí, y a veces pienso con la carretilla subirle para arriba, cuando estirar otro pedacito. Véngase para que vean las cañitas para que vean. A ver, vamos, vamos para que vean. Pues aquí en la casa no nacieron esas cañitas que están pegadas al barrio, ya las va a ver ahorita, pero para abajo hay unas que están muy pequeñitas y luego muy ralas. Se secaron todos ahí. Aquí en el rancho está mal el año, está mal el año. A ver, mi hijo, esa bicicleta creo que ya no sirve. Mira. La rompí. Mira. La bicicleta nueva, eh. Ya anda muy mal tu bicicletita. ¿Dónde está tu sombrerito que traías? Ponte tu sombrerito. Ponte tu sombrerito, para que no lo pierdas. Es el de domingar y no te lo pones. Ponte tu sombrerito. Ponte tu sombrerito. Sí, porque casi no se te queda. No lo dejes estirar. Miren su bicicleta, ya las condiciones que trae. Este niño, miren. Corre. A ver, ¿qué podemos hacer? Yo voy a hacer lo que pueda a mi alcance, amigos. Oiga, pues qué bien, amigo, que ya ande recolectando el agua. El agua es muy importante. Sí, miren, es que ahorita que aprovechar estas lluvias que cayeron, para que se cuente un poquito de agua ahí para regar las cañitas. Cuando no, ya, este petate rápido se seca. Sí, ¿verdad? Y entonces ocupan agüita de vuelta. Sí, sí. Y es del modo que le pueda levantar para probar los elotes. Sí, claro. Es para probar los elotes, no es nada. Es un pequeño, dos, tres cerquitos. Allá le digo, sembramos, pero una partecita allí, se secaron todas las cañas y quedamos a nada de vuelta. Sí, que si no. Quedamos a nada porque se secó todo. Y las cañas muy ralas, completamente ralas. Y hay una que otra cañita, pero no, no, pues no hay esperanza de levantar cosecha, no. No, ¿verdad? No, no hay. Y le digo, y lo más triste, con estos pequeños, ¿qué vamos a hacer? No, pues no está fácil. No. Oiga, entonces usted, usted, usted tiene tierra a su papá y usted la siembra. Sí. Y usted no está diciendo que no funcionó este año, o sea, ya es tarde. No funcionó, no funcionó. Ahí está donde sembré, pero no nació la milpa. Y la poquita que nació, se secó. Y esta de aquí, mira, esta que está aquí, si usted se pone en la palma, están las cañas ralas y para allá están chiquitas de tiro la milpa. ¿Y esta con qué la sembró ya? Con la ralda, aquí tengo mi ralda y unos burritos. Pero aquí es en su patio, en el patio de la casa. Sí, aquí es en el patio de la casa. Pues son unos tres cerquitos, ¿sabe? Nada más falta el agua y ya no hay nada. ¿Verdad? Sí. Entonces, ojalá que se den los cerquitos para probar los desperdicios. Son poquitos, pues eso es una cosita, casi nada. Pero bueno, algo y nada. Y le digo, pero así estamos aquí. ¿Y esta es su casa? No, aquí es casa de mi papá, pero él nos la prestó para vivir. Sí, aquí nos prestó para vivir. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada. Nada. Y él como está un poco malo, está por allá con el Tijuana. Entonces, aquí nos venimos nosotros a vivir y aquí es su casa de él. Y aquí estamos viviendo. Sí, le digo, aquí. Entonces, a raíz de que se les murió su muchachita, se quedaron, digamos, prácticamente en la calle. Sí, quedamos sanados en la calle, sí. Porque, mire, pues es que nosotros lo que queríamos era curarla como diera lugar. Y no le hace que nos quedáramos sin nada. Queríamos que ella se aliviara. Pero al último, se acabó todo, no, no. Y ya ella, pues. No se pudo. No se pudo y se puso muy grave. Y se murió. Y quedamos nomás con estos dos pequeños. Y se nos acabó la niñita. Pero sí duramos más de cinco años batallando en el hospital con ella. Diario, mire, eso era diario ya. Les digo que el hospital en Zacatecas duró como dos meses en tubada. Y en Guadalajara duró otro. Y luego se controló poquito y al final ya se acabó. ¿Estaban en el hospital general? Aquí en Zacatecas, sí. Y allá en el hospital civil viejo, que está allá por un lado de la calzada de Independencia. El parque Morelos, ahí cerca. Ahí está ese hospital. Pues sabe que ahí, bueno, yo creo que de todas maneras la conciencia, bueno, en la manera de lo que cabe la conciencia queda limpia porque ustedes le hicieron hasta que ya no se pudo más. Eso es lo único que quedamos, por esa parte nosotros quedamos tranquilos que nosotros hicimos la lucha hasta donde pudimos porque ella todo el tiempo que se ponía mala, vámonos inmediatamente en la noche, en la madrugada. En ese moto, mire, ese motito que tenemos ahí, porque no tenemos en qué. De aquí a Villanueva, a veces le digo más de una hora. ¿En ese se la llevaba? En ese se la llevábamos y yo la señora, y a veces un niño este y encargábamos aquí con los vecinos, encargábamos el otro porque no podíamos ir los, pues se puede decir los cinco. Y así, lloviendo, y con ella en la moto en la noche, y no hubiera que, como batallamos muchísimo con ella, muchísimo, batallamos con esa criaturita y haciendo la lucha, la esperanza de uno de sus hijos nunca quiere que se mueran. No, claro, no. Tiene que hacer una lucha. Oiga, se supone que uno, uno de padre, se va a ir uno primero. Sí. Y nunca espera uno que los hijos se le vayan primero. No, una niñita nació bien, nosotros nunca pensamos que se fuera a poner malo de eso. Una gripita o eso está fácil, porque si no se controla un día u otro, una semana, un mes todavía, pero ya cuando son cinco años, miren, nosotros así nos pasamos hasta sin comer, y esto y lo otro, y ahorita no tenemos nada, pero nosotros quisiéramos que vivieran, aunque estuviéramos batallando. Sí, claro, no, no, pues sí, claro. Y le digo, y pues quedamos así, y esas criaturitas, pues nos da tristeza con ellas, porque pues qué futuro les espera aquí. Así que no hay trabajo aquí en el rancho, está uno sin trabajo, pero aquí nos gusta mucho vivir en el rancho. ¿Usted nació aquí? Sí, en un rancho que está aquí, se llama Juan Miguel. Que posteriormente vamos a subir ese video. El rancho está abandonado, ¿verdad, amigo? Está abandonado, no hay ni una persona viviendo, ya están todas las casas, el salón, la iglesia, todo está abandonado. Nosotros vamos a estar viniendo aquí con esta familia a ayudarles en lo poquito que podamos, y en próximos videos vamos a subirles ese rancho, porque me cuentan que es un rancho muy antiguo. Ese sí es un rancho fantasma, porque no hay nada, ¿verdad? Ya no hay nada, más que todas las casas viejas ahí. No, no, no hay nada, está solo completamente todo. Hay huertas de manzanas, casas, salón, iglesia, y todo. Unas huertas, unas casas solo tienen sus láminas. Otras de aterrado, pero ya se cayeron unas, y otras todas están unas paredes, hay de todo. Pero está completamente abandonado, y ya no se ven ni los caminos ni nada. Y es el rancho donde venimos. Ahí en estos días le subimos ese video. Amigos, señora, les traemos unas cositas, que ojalá hay que les iran. Miren, la verdad, por ahí alguien me contactó por medio de mensaje de nuestro WhatsApp, y nos platicó de ustedes de la situación. Entonces, yo no sabía cómo estaba. O sea, yo primero digo, voy a verlos, a ver cómo está la situación. Y como no nos gusta a nosotros, a nuestro equipo, de mi querido Zacatecas, de nuestro canal de YouTube, llegar con las manos vacías, pues les trajimos algo, ¿cómo ven? No, pues muchas gracias, lo agradecemos mucho, y no sabe cuánto le agradecemos de una ayuda que usted nos da, porque aquí, la verdad, no tenemos nada, absolutamente nada, aquí no hay recursos de nada, y como no tenemos ni qué vender, ni de qué ayudarnos, pues estamos al día de tiro, al día completamente. Se llega el recibo de la luz y andamos a veces que, te lo debo, porque... Oye, y esos que luego la cortan, no esperan nada. No, nomás que aquí el muchacho de aquí viene a cobrar, él se encarga de cobrarle a las casas, porque dan de cuenta que ese pozo es del agua, pero ese es un recibo que cae, y un señor lo paga, y él se encarga de cobrarle a las casas a las personas, que tenemos ese servicio del agua, y entonces a veces le decimos que se nos perdon una semana, a veces más, y así, y no, no, pues no podemos de otro modo. Oiga, este niño, ¿totá no entras a la escuela, mijo? No. ¿Y qué pasa? ¿No hay escuela aquí en el rancho? Aquí no hay escuela, y hay unos que, había un kinder por allá en Palomas, en un rancho que se llama Palomas, pero pues también ocupan no sé qué tantas cosas, cuadernos, lápices y uniformes, no sé qué ocupan o qué piden, pero... Mire, amigo, sobre eso, mijo, para la otra vez que venga, te voy a traer los ítules escolares. Si todavía no, si no hay salón aquí en tu ranchito, he perdido tu mami y tu papi que te pongan a hacer letritas. ¿Cuántos años tienes? Cuatro, ¿verdad? Cuatro. Ah, entonces ya puede ser que te enseñen las vocales, que te enseñen los números. Para la próxima, primeramente, Dios, gracias a ustedes que nos ven, amigo, vamos a regresar con este niño y te vamos a traer los ítules escolares, ¿sí? Unas libretitas para que hagas dibujitos. Te enseñe, ¿sí? Y a ver si te traigo un sombrerito nuevo, porque este ya está muy chicharrón. Es que sí. Vénganse, vénganse, vamos a... Vente, mijo, vamos para que traigas algunas cositas. Sí, amigo, pues le digo que yo, pues yo no sabía, yo, es la primera vez que yo vengo por estos rumbos. No, pues qué bueno que se eche una vuelta para acá, porque esto, esto... Acá estamos de tiro olvidados de la... De la civilización, porque están lejos, ¿verdad? Están lejos del pueblo y le digo, y aparte para acá que no hay tiendas, no hay nada, o sea, a veces falta comprar un aceite, una pasta o algo aquí, porque es lo más indispensable. Aquí en el rancho lo más indispensable es el frijol y el maíz. Oiga, amigo, y por ejemplo, que no hay tiendas, si se le acaban los cerillos para prender la lumbre, para cocinar, ¿cómo le hace? Pues mire, aquí lo único que hacemos es ir con el vecino a conseguir, como nosotros, porque nosotros... ¡Préstame un cerillo! Sí, pues, no hay, no hay. Es que mire, tarde o temprano se acaban las cosas, de que no se acaban las cosas, se acaba la otra, y llega el día en que no tiene cerillos, porque se le acaban, se le acaban, aunque traiga usted unas dos, tres cajitas, llega el día en que se le acaban y aconseguirlos, porque no tiene. Oiga, amigo, aquí, entonces, por ese, pues bueno, por ese lado, qué mal, pero también qué bueno, porque aquí no hay cerveza, ¿verdad? Aquí no hay cerveza. Aquí no hay borrachos. No, aquí no, yo tengo muchos años, le digo, que no tomo, y no tengo... No, cuáles ganas de tomar, ni cuáles nada de eso. Y aunque las tenga, pues de todo el mundo ven. No, no, pues es que eso, eso, eso era cuando yo estaba joven, que tomaba por una cerveza, pero ya ahorita ya no, ya que como dicen, que tenga ganas, ya no, ya de dónde recurso, ya no, quisiera para comer. Sí, oiga, entonces, pero, por ejemplo, aquí no hay una, ¿dónde comprarles un dulcito a los niños? No, no hay, aquí no hay tiendas, un dulce, una pastilla para una enfermedad, una gripa, una... No hay nada, absolutamente no, no hay. Usted pregunta a cualquier gente en este rancho, unos los otros, no, no haya, no haya absolutamente nada de eso. Son varios ranchitos iguales. Están los huertos, está aquí, está Palomas, en Santadeo también, casi lo más está cerrado, está más cerquita de Villanueva ya, y ese ahí fuera para que viera una tiendita o algo, pero acá como son ranchos lejos, estamos olvidados de todo eso de tiendas, no hay nada, para comprar alguna cosita no hay nada, entonces, aquí no se consigue eso. Fíjese nada más. Aquí se acaba cualquier cosa de la que ocupa y tiene que bajar hasta Villanueva. Entonces, aquí cuando se enferma alguien, también batalla mucho. Sí, porque tiene que bajar hasta Villanueva a curarse a la clínica, al doctor ya, sea donde, cualquier lugar que pueda ir usted, pero aquí no hay, no hay nada. No, no hay, aquí del único modo es que se provenga con una pastillita para un dolor de cabeza o como un botiquín. Y luego aparte los caminos están para llorar, ¿no? No, sí. Pura terracería, porque ahorita veníamos viendo. Y ahorita como está con el agua, llega una tormentita recio y lo primero, como son de pura tierra, lo primero que se lleva es la tierrita, entonces quedan los caminos puros brincos y baches y feo el camino, feo, así es que. Híjole, pues qué triste. Sí, está difícil. No sabíamos cómo estaba la situación con ustedes. No, pues aquí está. Y por allí llegamos a, perdón, sí, ¿cómo se llama? A Villanueva. Ah, sí, a Villanueva. Y les compramos algunas cositas. Mira, mijo, llévate esto. Eso está livianito para ti. Nada más que en las tiendas, en los centros comerciales, ya no dan bolsas. No, ya no. Y está bien, porque así ya no tira uno basura. Ni en farmacias tampoco. No, ya no dan bolsas. No, ya no. Llévate eso para adentro, mijo. lévate para el cuarto. Mire, señora, si quiere, lleves este, porque ese es ese, que no se les vaya a caer. Mira, mijo, este es para ti. Llévate ese panecito. Si, si quiere, señora, se trae como un botecito o algo. Ah, a ver, para echarlos, porque pues de a cositas se me hace medio complicado. No, pues gracias que ya nos ayudó con una dispensa de esas, mire, porque es una ayuda muy grande. Para nosotros es una ayuda muy grande y es grande la ayuda porque le digo, aquí no se consigue el mandado para una tienda que, aparte que uno no tiene recursos para comprarlos, no hay donde. Y para Villanueva, mire, ves que falta un kilo de jitomate, que eso es lo que más indispensable también que siempre falta. Hay que ir a esta Villanueva a comprar eso, como diste, unos cerillos, cualquier cosita. Oiga, se le acaba la sal y qué, va con el vecino, pásame poquita sal. Es que mire, uno... Porque ya ve que para toda la comida lleva sal. Todo y así nos ha pasado, aunque no lo crean, así nos ha pasado porque son cosas que se acaban, se van acabando y a veces falta una cosa y ya no justa comprarla y qué hace, pues a conseguir. Así es la única forma que vive uno porque está lejos el pueblo de aquí, de Villanueva. Oiga, amigo, aquí este ranchito también porque veo que tienen su templo. ¿A quién festejan? A San Ignacio se festeja el último de... ¿Qué es San Ignacio de Loyola? San Ignacio de Loyola se festeja el último de julio. Aquí le hacen su comida, le hacen una dancita a veces, una música y eso es lo que cada año le hacen aquí a San Ignacio. A San Ignacio de Loyola. ¿Cuántos habitantes son aquí? ¿Cuántas familias? Son diez, diez familias. ¿Hay cuántos niños hay? Yo creo que alrededor de unos diez más o menos también. Unos diez niños. A ver si para la otra les traemos un juguetito o un dulcito, unas galletitas porque imagínense ustedes que nos ven aunque tengan dinero no hay dónde comprar, no hay nada. No hay tiendas, no hay nada. A ver si para la otra les traemos unas galletitas y una cajita para repartírselos aquí a los niños. Aquí la gente tiene ganas de un dulce, tiene ganas de algo porque pues no hay nada aquí. Ya ve estos niños aquí, usted les da un dulce, no rápido lo agarran porque ellos tienen semanas o a veces hasta meses que no prueban. No prueban un dulce. No, porque mire, cuando uno baja a Villanueva baja a comprar una sopita, un aceite, que es lo más indispensable, o el frijolito, es lo que compra uno. Ahí por ahí les compra un dulcito. Un dulcecito, ándale. Entonces un dulce, pues lo ven con el dulce y quieren otro y si ya se acaban y se acabaron ya y hasta que baja por allá y que haya chance de comprar un dulcecito porque pues ellos ya ven los niños, ellos lo menos que quieren es un dulce. Entonces ahí no prueban casi dulces, galletas, de eso nada. Mire, pues por un lado está bien porque están muy sanos en lo que cabe. Se van a crear estos muchachitos muy sanos porque también los dulces y en exceso pues todo el mundo sabemos que nos hacen daño. Entonces, ¿ya trajo algo señora? Sí, déjemele. Sí, nada más que ellos sí tienen la tentación de un dulce. Sí, pues son niños. Son unos de grande, ya ve cómo son unos. A ver, mi hija, hasta para acá, mi hija. Hasta para acá. Miren, miren amigos, esto es gracias a ustedes que se suscriben a nuestro canal de YouTube. Como les he dicho en otros videos, nosotros compartimos algo de lo que Dios nos ayuda. Por aquí les trajimos unas sopitas, arroz, azúcar, más sopitas, papas, un poquito de todo, digo, porque pues la verdad es que tampoco, pues no podemos hacer milagros, miren, unos chilitos, cebollitas, lo que podemos echar ahí que se vaya junto. Pues más chiles, unos, a ver, ¿quieres un platano, mi hija? Sí, ándale. A ver, déjate lo pelo, déjate lo pelo. cómete un platanito, mija. ¿Sí te gustan los platanos? ¿Sí? Mira, ándale, ándale, bendito sea Dios. Mira tú, mijo, cómete un platanito, mira. Eso es todo. Se puede hacer la diferencia, amigos, ustedes que nos están viendo, ¿a poco, a poco no se puede? Dicen que crees poder. miren, si quieres, llévese ese viaje. Miren, ahí va, ahora sí que un poquito de todo. Ay, como ustedes gustan. Porque está pesadillo, amigo. Llévese. Y aquí le trajimos un jabón, señora. Un litro de aceite. Miren, la sal, para que no le falte. Un poquito de sal. Otra bolsita de arroz. Al cabo, va enlatado, porque este es jabón, pero yo creo que no, va cerrado. Este es jabón. Esta es, ¿qué? Harina. Esta es harina. Otras dos bolsitas de sopita. Y una mayonecita, mire. Entonces, ¿qué les gustaron los patanos? Eso es todo. ¿Y te gustaron, mija? ¿Te gustan los platanitos? No supe, mijo, si no, te había traído unas galletitas. Yo no sabía que había tienda aquí, que no había tienda. Para la otra te voy a traer unas galletitas, ¿sí quieres? ¿Sí? ¿Quieres un sombrerito nuevo también? Zapatitos, mira, está, 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 está lloviendo, vienen, andas bien enludado, te muevas a enfermar. A ver si te traigo unos zapatitos, sí. ¿Sí? Bueno. Ah, pero sobre todo los útiles escolares. Tienes que estudiar, mijo. Mientras hay escuela aquí o mientras te llevan a donde haya, tú ya sabes hacer las vocales y sabes hacer los números. ¿Verdad que sí? También le enseñas a tu hermanita. ¿Verdad que sí, mi hija? Es que nomás sabe rayas, todavía no sabe. Nomás rayas, sí. Bueno, pero es que necesitas enseñarla. ¿Y tú sí ya sabes algo? Ya sabes hacer monillos. Mija, ya no lo recojo, ya no sirve. Ya, ya no sirve. Ahorita que te doy otro, tu mami. ¿Sabes hacer monitos? ¿Qué más? Caballitos. ¿Qué sabes? Las letras, ¿no sabes los números? Los números todavía no. Todavía no te los aprendes. Rocky. ¿Ahí se llama tu perrito Rocky? Sí. ¿Cuántos perritos tienes? Cuatro. ¿Cuatro perritos? Sí. ¿Y cómo se llaman? Este es Rocky, ¿y los demás? Este Rocky y el otro Chayote ese, y el otro Golondrino. ¿Chayote y Golondrino? ¿Un perro se llama Chayote? Sí. ¿Quién le puso así? ¿Tu papi o tú? No sé, dos años ahí estaba, le llamaban Golondrino. Golondrino. ¿Este es Golondrino? Ese es Chayote. Ah, sí es Chayote. Mira, también le gusta la cáscara de los plátanos. Este, siempre no se la come, él se come los plátanos, no se come las cáscara, en veces se las echamos a los cochinos y se las comió. Ah. Qué bien, mi hijo. A ver, mi hija, déjale bajo aquí para que no te vaya a pegar. Pues, pues amigo, yo espero que le sirva de algo, le digo, yo no tenía idea cómo, cómo estaban ustedes aquí. No, pues muchas gracias, nos sirve de muchísimo, porque hagan de cuenta que muchos, la mayoría de todo lo que trae, pues no traemos nada, no tenemos nada absolutamente, y ahorita, pues nos va a caer muy bien, porque no tenemos nada, entonces ya, ya es un, es una ayuda grandísima, porque miren, simplemente para ir a comprar, viene, ¿cuánto dinero se va a ocupar y de dónde tal dinero, que no tenemos nada? Entonces, esas dispensas son, para nosotros, una ayuda mucho, muy grandísima, muchas gracias a todos que nos ayudan por eso. Y, pues miren, amigos, ustedes que nos están viendo, como ya les he dicho varias veces, ahorita se los dije hace ratito, estas gracias a ustedes que se suscriben a nuestro canal de YouTube, ustedes que nos ven allí, de lo que Dios nos ayuda, nosotros vamos a compartirlo con nuestra gente, yo espero pronto regresar con esta familia, ya sé qué necesidades se ocupan, no sabía yo de los niños y no les había traído por ahí unas libretitas, unos lápices, pero ya, ahora sí ya sé, espero regresar pronto en, no sé, en una semana, unos 10 días, tal vez 15 días, porque la verdad es que me queda lejos, pero vamos a hacer lo posible. Algo que les quiera decir a la gente que nos está viendo, porque la van a ver miles de personas, señor. Muchas gracias por lo que nos mandaron el 10, por lo poquito que nos mandaron y pues muchísimas gracias. Mire, realmente quien mandó esto, pues de hecho lo hicimos nosotros, nadie, nadie ha dicho nada allí, pero está igual, si alguien de ustedes que nos ve quiere decir, yo le doy para que compren el sombrerito al niño, se lo traemos hasta acá. Si alguien dice, yo le, yo le compro los útiles escolares, se los traemos hasta acá. Miren, allí, allí va a aparecer el, mi número de WhatsApp, para que la gente que quiera, que quiera poner el sombrerito al niño, que quiera poner los zapatitos, yo se los traigo hasta acá. Yo pongo mi granito de arena viniendo hasta acá, y también les traigo por ahí algo de parte mía, entonces, pues muchas gracias. ¿Qué, mi hijo? Dime. Y me trae un trompo. Ah, un trompo, ¿te gusta jugar a los trompos? Sí. Ahí está quedando grabado para que no se me olvide. Un trompo, ¿y qué más? Las libretas y una bicicletita. ¿Quieres una bicicletita? Sí, con llantas, que no se las quiten mi papá, porque con esa me caigo. ¿Necesitas una bicicletita de tres rueditas? Sí. ¿Sí? Sí, porque hay unas que traen, bueno, tres rueditas atrás, y esas no te, se te la vea. Pero ya estás grandecito, a lo mejor necesitas una ya normal, ¿no? A lo mejor sí. Sí, ¿verdad? Es que cuando uno se enseña a andar en bicicletita, lo primero que se enseña es a caerse, mijo. Hay que andar con cuidado, todos nos hemos caído a las bicicletas. Sí. ¿Qué más quieres, mijo? Las pelotas, ¿no te gustan? Sí. ¿Qué te gusta? Fútbol, béisbol, ¿qué te gusta? Tienes un juguetito de camión, un juguetito de camioncito y una maquinita. ¿Eso quieres? Sí. ¿Tú no tienes ningún juguete? Sí, tengo unos de esos de maquinita, pero la maquinita ya la rompió la de esta. ¿Y qué? ¿Tú quieres un voltellito y una maquinita para que le eche territa, o qué? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta eso? Sí. Mira, la gente que nos está viendo ahí, casi estoy seguro que te va a ayudar con eso. ¿Sí? Sí. Y un espejito chiquito. ¿Un espejito? Sí. ¿Para qué quieres un espejito? Como para la carencia. ¿Aún así chiquito? Sí. Sí, en que sea. ¿Qué más, mijo? Pide, pide. Ahí nos está viendo Santa Claus, mira. Allí en esa cámara nos está viendo Santa Claus, que es la gente que nos está viendo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más? Un arbolito. Sí. ¿Un arbolito? Sí. Chiquito. Y una lucecita chiquitita. ¿También una lucecita? Sí. Y unos lentes. ¿Quieres unos lentes? Sí. Eso es todo. Eso es todo, mijo. Mira, mira, en la vida, mijo, tú estás chiquito, pero en la vida hay que soñar, hay que saber pedir y hay que aspirar a tener algo, mijo. Y botillas. ¿Unas botitas? Sí, y otras. Sí, porque las que tienes ya están rompidas, ¿verdad? Sí. Para usar aquí en el rancho nuevo cuando salgas. Cuando salgas. ¿Quieres unas botitas nuevas? ¿De trabajo o para andar aquí en el rancho? ¿O más bien para salir a las fiestas? Más bien para estar aquí. ¿Para qué andas aquí en el rancho? Sí, un carrito chiquitito. ¿Un carrito? ¿Tú quieres juguetitos? Sí. Muy bien. Y una escalerita. ¿También una escalerita chiquita? Chiquita. Sí, así para jugar. Para jugar porque hay un monillo. ¿Un monillo que se suba por la escalera? Hay una chivita chiquita que se monta el señor. A una chivita. ¿Quieres unos juguetitos de animalitos? ¿Te gustan los animalitos? Sí, y una llantita y un carrito de la llantita de cuando se le quite pues me trae otra. ¿Cuántos añitos tienes, mijo? Cuatro. Ya le dije tres veces. Y cierto, ya me lo repetiste mucho, ¿verdad? Es que a mí se me olvida porque lo que yo te pregunto es para que la gente que nos está viendo sepa que tienes cuatro añitos y por eso te pregunto, ¿tú qué quieres, miga? Una muñequita, dile. ¿Una monita? Sí. Es que... ¿De cuál es? ¿Una Barbie? ¿Una pequeñita? Sí. ¿Sí? ¿Qué más, mija? A mí me trae un carro y un carro de control de control que jale. Control remoto con todas esas pilitas. Sí, que caminen porque nomás de a mano y de a mano. No, no, tú necesitas manejarlo desde acá, ¿verdad? qué inocencia la tuya. Yo espero, yo espero que te traigamos eso, con la ayuda de Dios. Yo te traigo una parte y yo sé que alguien por ahí va a decir que le compro los carritos a mí. Le traigo unos clavitos chiquititos de juguete. ¿Clavitos? Sí. ¿Y esos para qué los quieres? Ah, ¿te gusta la carpintería? ¿Quieres hacer cositas? Sí, como una iglesia con masa que está ahí y una iglesia y una campana. Ajá. Para, sí. Ya dijiste, mijo, ¿eh? Sí. Claro que sí. Gracias, mijo, así debe de ser, no te quedes con las ganas, tú pregunta. Me trae un dinosaurio. ¿Un dinosaurio también? Sí, porque uno ya se quebró de la otra pata. ¿Tenías uno y se te quebró? De pilitas de abajo. Ajá. Y de estos que tenga aquí. Ah, que tenga piquitos en la espalda. Sí. Y cabezas y dientes. Que tenga dientes. Y un control para que, para no andar de, pues ya veo que tienen rueditas para que caminen con el control. Sí. Sí. Y... Pide, pide, mijo, no me pasa nada. A ver, dime. Y una, un botecito como, como para echar tierra o un bote de gasolina o algo. Ah. Sí. ¿Tú, mija? ¿Qué quieres? Hola. Mona. Ella nomás dice que es Mona. ¿Qué es más, monas? Y una ropita, ¿no quieres? Sí. ¿También quieres ropita? Tienes zapatitos, mira. Ya los que trae ya se te están acabando. adentro se le mete el lodo y aquí también y acá también. Ya está, mija, te voy a traer una monita, a ver si te traigo unos zapatitos y un vestidito, ¿eh? Sí. Y a ti también, a ver, a ver qué te puedo yo, yo de lo personal, me comprometo aquí en la cámara que yo te traigo lo que esté y me alcance, pero sé que alguien va a decir, yo le compro los juguetitos. Y una camita para que se acueste el mono, que le dije que se subiera acá, en la escalera. Sí, porque va a caer cansado de subirse a la escalera. Necesito una camita para descansar. Qué inocencia de niños. Ándale, ya te hicimos reír. Gracias por el apoyo que nos dieron, que lo ocupaban muchísimo. Muchas gracias y ojalá que se echen otra vueltecita para acá. Primeramente, Dios, yo creo que voy a regresar en unos 15 días. Yo espero regresar, a lo mejor regreso antes, pero por allí le voy a dejar mi número, para que estén en contacto y si por allí alguien dice, pues yo le compro el sombrerito al niño, le compro los juguetitos, yo se los traigo hasta acá. No, pues gracias. Entonces, primeramente Dios va a ver que así va a ser. Gracias, qué bueno. Me dijo que se llamaba, ¿cómo? Gregorio Carrillo, es caray. Muy bien, ¿y usted señora? Berto Samuel Ramírez. Muy bien, ¿y su comunidad, ¿qué se llama? La Ordeña, Rancho La Ordeña, Villanueva, Zacatecas. Ok, pues amigos, a ver, dime, dime, pide. me trae hierbitas. ¿Yerbitas? Sí, hierbitas y maízito como para sembrar, como para sembrar milpa y un bajo para agarrar agüita. Oye, a ti te gusta sembrar, ¿no quieres un tractorcito para que trabajes la tierra así chiquito de juguete? Sí. ¿Sí quieres un tractorcito? Sí. ¿Te gusta sembrar la milpa? Sí, y un burrito como para ponerle el asiento y para sembrar. Y un caballito para que el que se monte el señor posee el caballo. La cama la voy a poner bien lejos porque su caja es bien lejos. Oye, ¿pero quién le va a llevar lonche a la que va a andar sembrando? ¿Tú? ¿A yo? Sí. Mija, ella te va a llevar lonche. Mija, la muñeca. La muñeca que lleve lonche. Porque si tú vas a andar sembrando con tractor, alguien tiene que llevártelo lonche. Digo, al señor le tiene que llevar lonche, alguien anda a ayudar a sembrando la teta, la milpa. ¿Sí? Mira, muchas de las personas que nos están viendo allí cuando eran niños tenían deseos como tú de algún juguete, mi hijo, que vivieron así como ustedes, están viviendo ahorita. y una bomba. ¿Una? Cuando se me... se me dice... Y cuando se me... Ah, para se alegra la bicicleta. Yo espero que alguien de por ahí diga, yo le compro una bicicletita. Sí. Y si alguien te compra la bicicletita, yo te compro la bomba. Sí. Me compro un palito como los que están de argolito, como... ¿Un palito que tenga tunitas? Sí, porque las tunas están muy buenas. ¿Sí te gustan las tunas? Ajá. Ya, eso todo... ¿Ya no te acuerdas de algo más? Mi palito, como para ponerle... Ahí va... Sí, porque si no, ¿cómo vas a hacer los corralitos de los animalitos? Necesitas hacer un corral. Sí. Sí. Mija, ¿por qué quiere chillar? ¿Qué más, mijo? Una puertilla. Una puerta como esa para... y una cocherita y... ¿No se dan cuenta que es el... ¿Qué más? Tú quieres un ranchito completo con sus animalitos, todo, ¿verdad? Ey, ¿qué más? Cuérdate. Unos carros que... que corren así, y que no... que nomás los ponen en la mano y está, que corre. Ah. Sí, que les haces para atrás y no les sueltas y se va a dar un rechote, ¿verdad? ¿Esos quieres? Sí. Son como de cuerda. Como el que le compró, como el que le dio a Luis a mi hermana. Ah. A ver, ¿cómo le hacen eso? Pues... Corren... Mire, como esta piedrita, la pongo así y... Corren así. Es que lo que pasa que le haces así para atrás, mira, les haces así para atrás, tienen cuerda y les sueltas y sale un rechote. ¿Verdad que sí son esos los que quieres, verdad? Ey. ¿Y qué más? Y una piedrita de juguete como esta. piedritas de juguete no hay, mijo, pues aquí tiene mucho, mira. ¿qué quieres? ¿Para qué quieres? Aquí hay muchísimas. ¿Qué más? Bueno, hay puros árboles de unas canicas. Ah, canicas. Pero me acuerdo que lo primero que me dijiste fue un trompo. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Y va a estar quedado grabado para que no se me olvide porque sí me hiciste varios encargos, a ver qué te puedo traer. Y espero que Santa Claus que nos está viendo ahí te lo mande. Yo sé que alguien allí, alguien de los que está viendo, alguien va a decir yo soy Santa Claus en esta ocasión y te los va a mandar, ¿sí? Ey, y también manzanitas de juguete, como para que coma el mono. Ey. Qué bonito brillo. Eso me gusta, amigo. Usted nunca se quede con los... Zacatito. Zacatito. Ah, pero mira, está bien verde. Aquí hay Zacatito, ahorita no va a comprar. Por eso no te preocupes, aquí tú haces los caminitos entre el Zacatito. Aquí ya lo tienes. Ey, como lo hago con piedritas. Ay, haces corralitos así, con piedritas, mira, así. Te pones así una piedrita y luego otra y luego las empalmas. Así haces los corralitos, mira, así. Así, mira, así. Hasta que le des forma, no haces el corralito y ya metes tus animalitos. Ey, y le pongo dos de estas allí, así. Le dejas una puertita, si no, ¿por dónde las vas a meter? ¿Y dónde vas a meter tu tractorcito? Tractor. Vas a tener que hacerle por ahí una, una, una cocherita. Ey, me tengo que traer dos piedras, una para los caballos y una para el trator y una cochera, la cochera de juguete, ¿verdad? Sí, de juguete. Es que, mira, tú puedes ponerle así unas piedritas a los lados y luego le pones un techito y ya le haces su cocherita, así mero. Como si fuera una raya. Ah, exactamente. Ey. Tú vas a hacer tu propio ranchito. Sí. ¿Sí? Ey, y una casita. Ándale, pues, amigos, pues, ay, espero que algún Santa Claus de lo que nos vea me ayude y si no, pues, yo traigo lo que yo pueda. A ver, dime, dime. Un plátano. ¿Un plátano? De juguete. Ah, ok, muy bien. Pues, amigos, les mando un saludo a su amigo Mero Puente, acá desde una bella comunidad que se llama La Ordeña, en el municipio de Villanueva, Zacatecas, y pues, me llevo esa tarea de ser Santa Claus aquí con este niño, con esta familia, pero si alguien se quiere sumar a ser Santa Claus, ya se los va a pagar. Ya escucharon al niño y ahí estamos, amigos. Espero les guste este video. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Saludos. Saludos.